... ... ... Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. En los comentarios estará Mayra Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. En minutos tendremos la patada inicial del primer partido de la fase de grupos de las Conmebol Libertadores. Ya estamos todos preparados. Ya se palpita la pasión del fútbol en este estadio. A minutos de arrancar nomás. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Presten atención a la alineación del equipo así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. De bien que sostiene la pelota aguantándola. Alguien tiene que llegar. Este es bueno, parece buena. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. Benitez. Benitez. Ahí levanta bien la pelota. El centro es una joya. Y bueno, no salió como esperaban. Elegancia, clase, inspiración. Ahí logra quedarse con la pelota. Se ha equivocado acá. Ahora tendrán que recuperar ese balón rápido. García. Controla bien el disparo. Tsunami de oportunidades en el área. De puños para alejarla. Con esto se pone adelante. Crea una intervención. Paren. Todos deténganse que fuera de juego. Busca uno en quien apoyarse. A volar esa pelota. El jugador que bloquea la bola. César Munder. García. Y miralo como avanza con la pelota. Aquí entró. Bien rojero, pero sigue en juego. ¡Ahí está el primero! Bien pedido sea el primer gol del encuentro. Bueno, esto es increíble, Fernando. Qué pedazo de gol acaba de marcar. Alma, corazón y garra le puso en este gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se pueden abrir posibilidades acá. Ahí tiene el empate. ¡Ahí está! Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. Un gol que reanima esas fuerzas perdidas. Lo empata el minuto después de haber recibido un gol. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador. Marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Se corta hasta ir a mal la jugada. Atento que hay peligro de gol ahora. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La realidad es que la distancia era para pegarle de esa manera. Pero se pasó. Mucha fuerza le dio. Valencia. Y míralo como se ve el muchacho atacando. Buen balón por arriba. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Ahí se viene! ¡Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además! ¡Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además! ¡Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota! ¡Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque! ¡Ahí llegaron a apurar este jugador! La bocha que cambia de dueño. ¡Pasa por arriba! ¡Este puede ser el de la ventaja! ¡Se le lleva! ¡Gol! ¡Con esto recupera la ventaja! ¡Ahí está el festejo de nuevo! ¡Tiene del marcador a su favor! ¡Este de delicado no tiene nada! ¡Le pegó un zapatazo impresionante! ¡Así le arranca la cabeza del arquero! ¡Así está la cosa señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Carrasco! ¡Van al ataque con potencial atentos! ¡Y está por el espate! ¡Se le oyeron son las manos! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Esto se ha terminado acá parece! ¡Le pega y le empata! ¡Mira cómo llegó ahí nomás a robar la pelota! ¡Lleva la pelota a vivir en zuna de ataque! ¡Ahí se va la pelota y ahí se ve el peligro! ¡Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar! ¡Hasta! ¡Gracias! 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 Tras el descanso en el entretiempo Volvemos al Euro Arena La tribuna empieza a llenarse nuevamente Le han prohibido pasar nomás Sigue ganando terreno con la pelota Buen trabajo de recuperación Recupera y ojo que hay Jensen Era su doblete Pero se ha quedado en manos del artiro Se quedó helado Ahí va a meter el córner Este defensor me parece que le gusta la película de miedo Ojo Y ahí le quedó la pelota a Armas César Munder Se le están prestando todo Esta pista bien tiene potencial Y así le pega la pelota Ahí está Y al final se dio Muy bueno el trabajo en conjunto Y el gol prácticamente Abajo del aire Y por ahora el marcador Tres a uno Rojas Tremendo ataque perimetral Pero no hay profundidad por ahora Hay mucho verde por delante Le puede dar Ha jugado el partido soñado ¡Hack-trick memorable! Fernando, ¿cómo no vamos a ver repetido el tercero? El hack-trick de este jugador Fíjate que es una cosa espectacular Míralo vosotros Yo no comento nada Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra De aquel más 30 minutos le queda en el partido Se viene acercando ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que Porque si no Con lo cerquita que estaba el arco Era muy difícil errarlo Pierden la posesión Guarda con esto Que el árbitro decide Parar el partido Me parece que la lesión es grave Qué mala suerte con esa lesión Pero este partido debe continuar Y por eso el árbitro Nuevamente pone la pelota en juego Tiene que continuar el juego El jugador lesionado ya está fuerte Esto lo gritamos Y acá termina el peligro Mirá qué opción que tiene Tiene que ir a la contra Y ahora pedir taxi Para pegar la vuelta Puede llegar el descuento Bien el arquivo en esa Van a modificar las piezas en la cancha Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Tenía la ocasión grande Para hacer algo interesante Termina el saque de Arco Solo veinte minutos Le están quedando este partido Ahí se viene Y si se liberó clava Para reducir distancias ¡Gol! Se recorta la diferencia A ver si pueden La verdad que esto Es lo que nos gusta Cada jugada Siempre es un peligro El gol Y algunas de ellas Terminan en goles 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar cualquier cosa Esto no lo falla ¡Ahí está! ¡Gol! Tanto importantísimo Que aumenta A toda la distancia Esto señores No es casualidad Este equipo Lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! 5 a 3 Alguien les dice Que tienen que parar ya Salas Bien ahí Para quedarse de nuevo Con una pelota Y en su propio sector Palanque Quede la mitad de la cancha Atento a que se viene El contraataque Esto es para recordar Lo importante Que es pasar bien El balón ¿No? Y así les pega La pelota ¡Gol! Queda poco tiempo Pero están achicando La distancia El tiempo No es demasiado Pero El gol Del empate Puede llegar Eso sí que es tener Tener suerte Mira que pega Entre 10 años Y para adentro Pero De defender De hablemos ¿No? 5 a 4 Entusiasmadísimo Va al arco Rival Sáquese de ahí Sacaron la bolsa Bien Se está terminando El tiempo Acá puede venir El gol Que definitivamente Seye la victoria Y acá van Abajo por uno Con esperanzas aún Es así como se juega El fútbol Bien jugado Uno se la pasa Al otro No es mucha ciencia No consigue robar El balón Y será lateral Ahí llega la ayuda Un maravilloso Bloqueo Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bolsa Este equipo Juega la pelota Con calma En la mitad De su cancha Sacan ventaja En el partido Habrá Tres minutos De tiempo agregado Tiene el equipo Perdiendo la pelota El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Muy buena barrida Gana de nuevo El balón Queda poco Van abajo por uno A ver si se salvan Es una verdadera oportunidad De la tiro ¡Gol! Ya no quedaba nada En el partido Lo han empatado Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado Ahora te digo Este jugador Es un fenómeno Porque mirá que tenían La defensa Todo por delante Y sin embargo Consiguió convertir Así llegamos al final Del tiempo regular 90 minutos Y el partido Empatado Se pueden abrir Empieza la tanda De penal Y el primero En aparecer Ya ha clavado El penal Preparado ya Para patear Esta pena máxima O una máxima pena Si no lo convierte Y metió la pelota En el fondo ¡Atajadón! ¡Maravilloso! ¡Qué bien ha clavado Ese penal! 12 pasos Y un disparo Lo están separando De un festejo ¡La tapa el arquero! ¡Qué bien se tiró! ¡El arquero vuelo Y la tapa! No se tiró Para la foto Se tiró Para atajar la pelota ¡Enorme gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento Le va a decir Este arquero! Todo su equipo Confiando En su botina Ahora mismo Si lo mete Ganan ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! Se prepara Con toda la presión Del mundo Porque sabe Que si no lo mete Se terminó todo ¡Brillante! ¡Brillante la arquera ¡Brillante! ¡Brillante con esto Consigue en el bolito! Sí señores Y ahora festejar Y abrazar a su salvador Volta a su� en el bolito Gracias por ver el video. 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 Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Tanto misterio para revelar ahora el once de este equipo! Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Acá están los once del Liverpool. Creo que todos los modelos algo ofrecen para que el fútbol sea efectivo para quien nos utilice este al menos, este 4-3-3, lo que te permite jugar mucho por los costados, como lo hace también el rival. ¡Suscríbete! Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena, pero esto que no prospera. ¡Gracias! Rodríguez. ¡Gracias! ¡Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva! ¡Qué buen bloqueo! Qué cerquita estuvieron de a mí en el marcador Pero el arquero está que se sale Hizo su trabajo pero esto no ha terminado La posesión que sigue Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Toma la pelota y no la suelta La jugadora no termina Y lo hace El más fácil que la tabla de luna lo tenía Bueno señores, qué se puede esperar Cuando se escapa uno solo con la pelota Y no le queda más que el arma La solución es fácil Empujarla y se aleja y está el gol Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Esa pelota se va por el costado y lateral Buena forma de cortar el ataque Rodríguez Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Le puede dar continuidad a este ataque Este equipo Se mueven bien sus jugadores Una atajada muy fácil también Rodríguez Pérez 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 Toca y toca buscando que el rival se abra Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada Qué pena Medina Medina Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Ahí tiene la pelota Y ahora qué puede hacer Y ahí está Un maravilloso bloqueo Rodríguez Qué lindo que juega en el fútbol Champón Mira el centro que mete en el área Bueno y este no pudo ser Hasta ahí llegó Intercepta y corta el ataque Fue bien Abajo Sacará de manos Si lo clavaron Era una ovación Yo creo que la intención fue buena Fernando Lástima que esa pelota No quiso entrar Rodríguez Lo que es defenderse con la posición de la pelota Aplica la ley de la ventaja Aplica la ley de la ventaja El árbitro Pérez Avanza firme con el balón Pero no Perdieron la pelota Medina Medina Busca uno en quien apoyarse Bárbaro Lo anticipo Rodríguez Rodríguez Tienen chances con esto De generar peligro Puede ser buena Se viene Muy buena atajada Tsunami de oportunidades En el área Parecía bueno El disparo Se ha ido cerca Por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy sentiente De algo Pero bueno De cualquier manera Esa pelota Rejó Se ve presionado El equipo En su propio campo Están buscando Ese hueco Por donde Generar peligro Buena presión Para recuperar Ahora se viene Lo bueno Buena bucha Enorme atajada La pelota Se ve lejos Señoras y señores Se ha terminado La primera parte La primera parte Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Se viene la empata! ¡Pégale, pegale! Llegó el gol del empate, Mario Alberto. ¡Qué empequire! Esta noche empieza y cómo terminará la película. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Y la pizarra por ahora, 1-1. Rodríguez. Avanza bien en el ataque. Uno se la pasa el otro, el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así está, jugando. ¡Se viene la gol! Con esto está el gol de la ventaja de nuevo. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar una Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1. No consigue robar el balón y será lateral. Y ahí va avanzando nomás. Bien ahí para quedarse de nuevo con... Y si desde ahí lo clava, pregunto, nada más. Y si lo clava desde ahí... Van a mover el banco de suplentes para un cambio. ¡Qué bueno el travesoño! ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Otra gran oportunidad para empatar el partido. Creo que van a seguir teniéndola, pero otra vez el arco. Les digo que no. ¡Vamos! Rodríguez. Ahí está el árbitro, no tiene la ventaja. ¡Qué buena pelota, lleva fuego! ¡Una pena! ¡Una pena! Se ha ido por poco fuera. Como que si los técnicos se dijeran... Y hacemos un cambio ahora, ¿te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos, bueno, empiezas al mismo tiempo. Ahí la deja seguir al árbitro. ¡Atento, es que parece buena! Parecía un ataque claro, se ha escapado. ¡Toymin perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Toymin perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Toymin perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Ay, mucho territorio para el extremo! Está complicado, pero lo sigue intentando. ¡Se va la pelota y hay sacerdalco! Rodríguez Qué manera de tocar la pelota mamita Qué baile se está pegando Ha pegado la pelota En un defensor se la corta Está todo listo Se va a hacer el cambio Tiro de esquina justo al corazón del área Un cabezazo flojo Y una tajada fácil Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Algo de bueno venía mostrando En la edificación del juego La perdieron Ahí tiro libre después de esta falta Avance y se va al ataque A ver qué puede hacer Manda el centro ¡Gol! 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 ¡Entraron con todo! ¡Van empatado! Bueno, ahí vamos a tener otra vez Donde inicia la acción de esta semana Ahora lo vemos Sí La definición de esta vez Fue impresionante Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego que hemos visto Diez minutos para que se termine el partido Una barrita bastante peligrosa Por lo menos amarilla Referí Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Elévan ese pase Esta puede ser buena Ha interceptado bien este jugador Buena posibilidad para una contra ahora ¡Súpera la marcaquera frente al arco! No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada Bueno, acá vemos la... La repetición del gol y... No sé Me pregunto ¿Dónde estaba la defensa? Ahí el resultado y una ventaja A la que le queda poco tiempo para ser aguantada Y bueno, con tanta insistencia Alfa, me cayó Sigue la jugada en esta jornada Sigue la jugada en ventaja Se puede generar la jugada que empate el partido Ahí lo tiene, el balón es suyo No hay forma de quitarle la pelota, muchachos Quema la pelota bien el insumen de ataque Ahí está y puede ser Me parece que este partido nos da para hacer bastantes preguntas Esto ya está definido ¿Habrá un ganador hoy? Yo no sé La verdad, hay que esperar hasta el final Al final de los 90 minutos termina el partido Igualado Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro dicta el camino a seguir Lo falla cuando no se tienen que dar las cosas, Mario No era su día Tapa el penal ¡Grande! ¡Qué bien ha clavado ese penal! Y ahí está toda la mirada puesta a ser él Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Ha clavado el penal! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora Picó la pelota, Mario ¿Era la gloria o la cárcel? Palinca hubo uno solo y la metió adentro ¡Atajado! ¡Maravilloso! Así es como se patea un buen penal Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal ¡Y la pelota adentro! Con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Termina en gol, cuenta calma ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! ¡Ahí está lo ganado! ¡Está todo el penal! ¡Se lo merecía! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.